Bueno, le di en el cañón y él no sé cuál fue que me dio. Están atropellando. Sí. Pelea despaz. Trata de ponerte debajo del cañón de él. No, si no tiene cañón. También daño. Este es sumo con tanque. Sí. ¡Uy, bomba! ¡Bomba! ¡Y se murió solo! ¡Se me murió solo yo! ¿Te mató a ti? Sí. ¿Quién fue la normal que tiró esa bomba? Bueno, a ver, lo voy a tomar como que quiso hacer una buena acción, pero le salió fail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!